¡Los amos de la Sierra! ¡Eddie! ¡En la batería! ¡Miguelito que detanca! ¡Y! ¡Y Jayla! ¡El saxofón! ¡Cơnouflos! ¡Las áras y en la Sierra! ¡Mas ¿Qué es eso ahí? y la babá y ah no así 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 un poquito la babá ya 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 Eeeeh 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 Se sielo pupi y ese Me sveto sin un Eeeeh 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 Kamanos El cabu y cumbial Vamos a tocar cam y cumbial vamos a tocar Cam y cumbial No veces No And me Z 번 Ze Estamos tocando aquí.